www.feyyaz.com We've got a pig Do you know this? Are we going to eat this? We are going to eat this Where is the vegetable? ¿Cómo te pones? Turo. Hay muchos que te pones. ¿Cienes más? ¿Cienes más? ¿Qué tal? remos a tu chocolate. ¿D ang que presentes Muslim? Aquí tú eres un acto. ¿Noленas chicas? Or cénteses que tieneектор.